Bueno, si lo que quieres es simplemente para un render, o sea, no quieres el volumen real, lo que se hace es poner una textura. Entonces, eso sí, si quieres calidad tendrá que ser una textura con bastante calidad, o sea, tendrías que dibujar más o menos las líneas estas, pero con una textura de 2K o 4K, estas que dan por aquí tienen bastante poca calidad, pero verás aquí el ejemplo rápido. Mira, en un plano normal, sin ningún vértice, ¿vale? Hacemos un desplegado UV y le ponemos la textura. Añadimos textura de imagen y entonces lo que hacemos es ponerle un vector de tipo BOOM. Lo ideal sería el normal MAP, pero para eso habría que crear primero el modelo con volumen para luego sacar la normal MAP, ¿no? Entonces lo que hacemos con una textura blanco y negro sería un vector BOOM. Entonces, imagen altura X. La altura esto va a la normal y la normal a normal. Normal, normal. La imagen. He descargado una. A ver si la vemos aquí ahora. La veremos aquí. Esta. ¿Vale? Desplegamos el mapa. O sea, en este caso he cogido esto de aquí, pero bueno, podría cambiarlo de posición. Más o menos lo que quieres aquí. De momento solamente es un plano sin color. Bueno, aquí tiene un poquito de color, en base de color azul. Que si hiciéramos un render veríamos solamente el relieve. Pero hay que bajar esta parte de aquí del relieve un poco. Vale. Si nos fijamos, como he dicho, es cuestión de calidad. Mira, aquí, toda esta parte de aquí que está tan pixelado, pues se va a notar pixelado aquí. De todas formas, existen varias opciones de mejorarlo un poquito. Y también importa la iluminación de la luz. O sea, si yo tengo una luz zoom direccional, o sea, que va en esta dirección y la roto. Aquí se va a notar, dijésemos, el cambio de la luz, las sombras las va a cambiar de lado. ¿Vale? Y luego, que la imagen que sea, en este caso, si va el negro para arriba o el negro para abajo, aquí se puede invertir directamente desde aquí. Esto sería, dijésemos, si la luz viene de aquí, esto sería hacia abajo y toda la parte hacia arriba. Luego, en la parte de arriba se podría poner también el color de la imagen, pero no sé yo ahora... A ver. Si le ponemos el color blanco y negro, no se va a apreciar casi nada. No se apreciaría. Pero bueno, más o menos sería esto. Bueno, también tengo el wall, lo tengo en negro. Pero desde el momento, solamente con el boom, ya podrías crear el efecto, dijésemos, de relieve. Aparte, la textura, que si tienes una textura de imagen, que por lo que pones aquí sería con el texto, o el texto lo quieres poner también... No sé. Texto ponerlo también en textura. No sé. Pero bueno, o sea, lo que sería el dibujo este del relieve este, sí, se podría hacer en negro y con el boom. Tal como está. O sea, esto de aquí y ponerle el color aquí. Lo que no sé es si habría que cambiarle el... Perdona. Si habría que cambiarle a lo mejor... Esta parte de aquí a blanco y negro. No en color. A ver. Uh, queda peor. Pero bueno, esta es la... Para un render. RGB. Lineal. Bien. Ya digo, esta textura lo que pasa es que tiene muy mala calidad. Lineal. Premultiplicar. Cambiar packet. Y none. Y sería... Lix. Este RGB. Wrap. Tal vez. No. No hay nada comprimido. XYZ. Y... 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 Ya digo. O sea, depende de la textura que tengas. Se puede hacer mejor o peor. Que feo queda. Bueno. De momento nada más. Como digo, es simplemente un boom. La textura de imagen. Si quieres le pones el UV aquí. Así también, claro. Añadir... Entrada de coordenadas. Entrada de coordenadas. Que sería un UV. Porque he desplegado el mapa. Sí, no variado. Vale. No sé. Creo que había una forma por aquí de mejorarlo en... No recuerdo ahora. Desplazamiento. No. Había unos valores por aquí, aquí. Only desplazamiento. A ver. A ver si cambiando esto. Transparento. Auto. Y boom. Boom solo o desplazamiento. Boom, desplazamiento. Desplazamiento. Boom. Múltiple importancia. X-Rectangular, no. Sé que había por aquí una forma de arreglarlo un poquito, pero... Lo mejor es conseguir una textura de 2 o 4K. Cualquier detalle que tenga, cualquier payo, se va a salir aquí. Es todo esto que es entre gris y negro. Lo ideal sería que fuera negro. O hasta mejor, conseguir un vectorial. Una imagen vectorial. Una SVG. Creo que quedaría perfecto. Bueno, aquí también hay payos del texto, claro. Aquí hay el texto. Vale, de momento nada más.